Está el balón, ha despejado, ha despejado con muchos apuros, el portero recuperó Pluzco, le dio en la mano, sin problemas y la contra, ahí va Pluzco pero en clara desventaja a pesar de que hizo el balón Joaquín Delgado, estaba ahí peleando ahora, el esférico para Alberto, Alberto para Herbás. Esa parte, paró, 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 paró el metanico. Bueno pues ahí es quien delgado. Pues sí, como levantó la cabeza y como han dicho este caño, este paso de la muerte a Sergio y no llegó por toque. 7 segundos de partido, retransmisión en directo, ojo, estuvo a punto de llegar ahí Sergio López, estuvo López, Sergio López que busca el centro, le quiere enviar a Jesús Marruso, Jesús Marruso que lanzó. Madre mía, qué lanzamiento. Gol encima de la cabeza, el balón que le dejan que llegue a los pies del hito, el portero del equipo visitante que efectúa ese saque largo. Por tipo 3 atrás al ciudad de Lucena, no lo deja pensar, no lo deja hacer su mejor fútbol. Ahí va Romero, el centro, Chú, el parador. El parador. Sí, malo cruzado, balón, directamente a las manos del portero. Ha recuperado el club deportivo Utrera, Ale Rovira, al centro de Ale Rovira, para el portero Nico.